¿Qué esperan del primer gabinete, teniendo en cuenta el apoyo que Juntos por el Perú, Nuevo Perú, Verónica Mendoza, le han dado a Perú Libre en la segunda vuelta y posteriormente en todo este periodo hasta la proclamación hace un par de días? En principio que saludamos la capacidad dialogante expresada por el presidente de la República, profesor Pedro Castillo, que ha venido dialogando con diferentes agrupamientos, agrupaciones, personalidades y todo apunta hacia una expresión diversa en el primer gabinete, en la coalición de gobierno que tenga, me parece, con claridad, esos elementos de carácter democrático, concertador, orientado también a las grandes prioridades que nosotros también consideramos que es una demanda del país. Entonces, yo creo que va a ser una situación de amplia base de diferentes procedencias y creo que él sabrá tomar esa determinación y tendrán estos resultados, ¿no? Correcto. Digamos, Verónica Mendoza, yo no sé si es su postura congresista, no, pedí, exigía la no presencia de Vladimir Serrón, lo quería lejos. Entonces, usted comparte esa postura, digamos, es, no sé si una condición, porque el propio Serrón ha dicho, o el propio Guido Bellido ha dicho que no confundir un apoyo con imponer condiciones. ¿Cuál es su postura respecto de Serrón en la línea de lo que dijo Verónica Mendoza, congresista? Bueno, desde Juntos por el Perú respetaremos y entendemos el gran desafío que significa sobre la personalidad de Pedro Castillo. Entonces, yo creo que él ha sido bien enfático respecto a la conducción y el interés con que está teniendo. el estar conduciendo este ejercicio de trabajo gubernamental. El Partido Club Libre, como una institución, también contribuye, articula, promueve, consolida. Yo creo que está sintiéndose en esta curva también como una organización política que le da sostenimiento a profesor Pedro Castillo, y eso es probable. Ciertamente, el liderazgo de la línea de Serrón, claro, es importante respecto a lo que significa un hombre de parte. Inmensos son los desafíos y las responsabilidades que el profesor Pedro Castillo, presidente de la República, va ejerciendo y teniendo los diálogos amplios, yo creo diversos, y sabrá reafirmar un primer gabinete que tenga esas procedencias democráticas amplias y que nosotros respaldaremos. En segundo lugar, queda claro también que la responsabilidad que él conduce se está ejerciendo como tal. El Partido Político Perú Libre es una organización que también está consolidando, fortaleciendo este mismo liderazgo. Vladimir Serrón, como jefe del partido, ha sido bien claro en el fortalecimiento institucional de su partido, en ser también un factor de cohesión, de unidad, y ese rol se viene haciendo. Yo creo que él ha sido expresamente nítido respecto a su responsabilidad orgánica en el partido. El partido es una base de apoyo muy clave e importante para el profesor Pedro Castillo, y eso lo vamos viendo también en el ejercicio público, yo creo que eso es lo que corresponde. Correcto, correcto. Me parece que hay posiciones distintas al interior, digamos, de la agrupación, y eso le quería preguntar, porque entiendo que, por ejemplo, hay personajes de Nuevo Perú y dentro de la bancada de Juntos por el Perú, pero su postura es distinta a la de Verónica Mendoza, entonces me parece que no tiene sentido que yo le siga preguntando por Verónica Mendoza, entonces, ¿cuál es el grado de alianza, digamos, de unidad entre lo que es la bancada de Juntos por el Perú? Porque me queda claro, digamos, hay enfoques distintos respecto a la presencia de Serrón. Solamente para terminar con eso y para preguntarle específicamente por quien usted representa, congresista Sánchez. Nuestros acuerdos están centrados siempre como coalición política, en la reactivación de la economía, en impulsar de manera democrática un proceso de cambio de fondos para el país y por eso esta nueva constitución, la sanidad constituyente, lucha contra la corrupción, son los parámetros de programa, de plataforma común que estamos impulsando. Eso significó la primera vuelta que Juntos por el Perú no logró justamente esa sintonía para conseguir este respaldo, pero nosotros al día siguiente, así con el desprendimiento tan importante también de Verónica, allanamos todos para colaborar, aportar con un granito en esta victoria popular del cual también nos alegramos. Nosotros somos colaboradores, apostamos, apoyamos, no hemos puesto condicionantes para nada, sino a los cambios que quiere el pueblo, que quiere el país, y después preservar la vida, es también que la salud y educación sean considerados como derechos fundamentales, que tengamos un Estado al lado de la gente. Esos son los valores claves de unidad. Podremos tener igualdad de otras opiniones o divergencias, yo creo que lo democrático es afirmar, en ese sentido no nos sentimos distanciados, sino nos habíamos afirmado en este momento tan importante que vive el país. Todos los peruanos estamos a disposición incondicional de un proceso de cambio para el país. Si en ese extremo el profesor, con su sufriduría, con la responsabilidad que le caracteriza, va a considerar que algunos de los cuadros de las personalidades pueden conformar ese gabinete, nosotros estaremos encantados de ejercer esa responsabilidad, pero no es una condición para cerrar los grandes cambios que necesita el país. Nosotros estamos del lado del movimiento popular, social, de los trabajadores, de los agricultores, de la gente que no quiere morirse de hambre como ha sido, no solamente por el tema de la precariedad en las ollas comunes, sino también por la ausencia de oxígeno. Yo creo que estamos en un momento crítico, y lo que significa es ponerse a disposición del país, y junto con el Perú, está a disposición justamente de ese trabajo desafiante. ¿Cuánto tiempo cree que finalmente la ciudadanía va a poder esperar que se le resuelvan justamente los problemas? Eso que usted menciona, salud, oxígeno, y todas esas cosas. Porque, claro, el tema va a ser que cuando entre el gobierno de Pedro Castillo, finalmente lo normal, las exigencias de cumplir con aquello que se ha prometido, que es parte de lo que usted menciona ahora. Hay condiciones técnicas, las cosas están avanzando bien en el plan de vacunación, hay que reforzar, replantear, para que evidentemente a diciembre tengamos vacunación universal. Sí, pero Hernando Cerrallos dice otra cosa, congresista, perdón, pero bueno, a usted lo estoy entrevistando. Sí, yo soy de esa opinión, yo he trabajado en un comando COVID, he estado en toda la primera ola en el mismo campo, desde que inicialmente hubo situaciones muy complicadas, ineficientes, terribles, como hasta la vacuna gay, pero ahora es inevitable, las cosas se están, creo, encaminando bien, hay que reforzar, hay que evaluar, para que las cosas marchen mejor, veamos las cosas en positivo, ¿no? Yo le digo una opinión, no, no estoy afirmando ni mucho menos, ejerciendo dogma ni nada por el estilo, ¿no? Yo creo que la vacunación universal, es preservar la vida, y va a sinistrar también la posibilidad de reactivar la economía, son temas urgentes, son temas para ir, y yo creo que eso no está en juego, es la prioridad, es lo que toda la batería programática, respecto a la coalición del gobierno, los primeros cien días, va a corresponder, esta primera mesa directiva, que es para conducir la primera y segunda legislatura, justamente va a corresponder a dictar estas normas legislativas, que permitan reafianzar, financiar también todo este proceso, una reforma tributaria de fondo, el sistema de justicia, hay que reforzarlo, luchar contra la corrupción, y reactivar la economía, yo creo que tiene que ser lo elemental, en un proceso, como siempre hemos dicho, de plantear el país también ese gran pacto social, con una nueva constitución, con diálogo democrático, abierto a toda la fuerza del país. La mesa directiva, ustedes van con Perú Libre, ¿creen que Perú Libre debe presidir la próxima mesa directiva del Congreso? ¿Deben ejercer la presidencia Perú Libre, con algún representante, juntos por el Perú? Es legítimo que el partido de gobierno aspire a presidir la mesa directiva, es lo democrático, y se va a ir viendo también el trayecto, con la capacidad de conservar. Nosotros estamos respaldando esa postura, y no estamos poniendo tampoco, condición como sine qua non, decir, o estamos en la mesa directiva, o no apoyaremos, no, yo creo que lo que se trata es de perfiles democráticos, una gran agenda en esta primera y segunda legislatura, y la alta responsabilidad de ejercer una mesa directiva que permita poner en la mesa hasta las posiciones más discrepantes, para que, como significa democráticamente, con mayorías y minorías, o con gran concertación, podamos ir resolviendo las prioridades de este primer año de gobierno. Yo creo que ese es el perfilamiento que se necesita para una mesa directiva, y junto por el Perú, respalda esa aspiración legítima de Perú Libre, de querer presidir la mesa directiva, y nosotros respaldamos esa postura. Correcto, pero, pero, congresista, a ver si, entonces, usted dice que es una aspiración legítima, como podría ser una aspiración legítima de todos los partidos, querer acceder a esa presidencia, o, lo que dice es que ayer conversaba con Edgar Tello, y creo que estaba un poco confundido, él sentía que, digamos, la tradición era que, que el partido que gane el Ejecutivo debe presidir el Congreso. Eso no lo recuerdo, no creo que sea así. Usted se refiere, creo, más correctamente a la aspiración de justamente presidir. Sí, es una aspiración legítima, eso no es ilegal, y no es algo insensato, es democrático, y ahora se va a ejercer eso en la capacidad de armar una lista potente, una lista concertadora, y se verá en los próximos días y ahora la capacidad también de que se cierta en lograr ese objetivo, ¿no? Yo creo que eso es... Correcto. ¿Con qué otros partidos, perdón, perdón, congresista, ¿con qué otros partidos sientes que podría haber esa afinidad para obtener los votos necesarios? Mire, nosotros hemos interlocutado ya inicialmente con Perú Libre, de manera formal y de ese horizonte, entendemos que en estos días habrá una reunión ya más colectiva por cuanto nosotros no somos interlocutores ante otros respecto a una iniciativa de esta naturaleza. Nosotros somos una bancada de cinco congresistas, entendemos pues que cuál es nuestra reunión, pero sí afirmamos también ese diálogo abierto a fin de lograr yo creo una mesa directiva con ese talante, ¿no? En las próximas horas se va a coordinar, así es como estamos coordinando nuestros momentos para que bancadas diversas en esta postura podamos reunirnos y deliberar también esta situación, ¿no?